hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo derrotando jefes vamos a darle al heredur sus cocos heredur normal de sanguinal normal no de paralelos voy a utilizar esencia verde 353 mil de daño pero con lobo no puedo ocupar esto con lobo tengo 394 mil de daño a ver si puedo un poquito de jalón de pantalla algo ligero es que se me olvida tengo un chicharrón de computadora listo amigos quedó terminado continuamos misma operación amigos hola en ozorok claro de casa a ver a ver qué tal me va vamos a ver cuántas muertes voy a tener ozorok se ponen roñas también el canijo voy a utilizar esencia verde también diseño esencia verde un poquito y 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 Listo amigos, lo logramos sin morir ni una vez Y lo mismo nuestros 4 cubitos de Forcer Deluxe Ahora si amigos, hasta aquí lo dejo Gracias por ver, suscríbanse, por favor comenten y denle like Adiós Gracias